Otra sesión más de este año y bueno, sí, por suerte corta, digo por suerte, porque por ahí los puntos cuando se aprueban unánimemente significa que estamos de acuerdo y vamos por un buen camino, creo, así que seguimos trabajando y tratando de llevar adelante todo lo de la MUNI como corresponde. ¿Fue el punto que hubo diferencia? No, el punto que hubo diferencia en el cobro de la obra de pavimento, en donde un bloque plantea que por ahí no es el momento, creo que la situación que vive el país, el municipio no escapa esa, entonces por ahí lo que nosotros estamos autorizando es al Ejecutivo a poner el valor y a ejecutar el cobro. Después, bueno, siempre las puertas del municipio están abiertas a quien no pueda pagar o a quien tenga inconveniente en que se llegue, que van a ser tratados cada caso con el total respeto, reserva, que eso merita y bueno, y la gente darle la herramienta para que pueda cumplir. ¿La obra se tiene que cobrar, no? La obra se tiene que cobrar como cualquier obra, lamentablemente en otros años, en otras épocas a lo mejor se hacían obras que no se cobraban, ahora han sido justificadas en su momento y ahora ha sido otra la situación, hoy no estamos en condiciones de hacer obras y no cobrarlas por una cuestión obvia de la que estamos pasando. Paralelamente a eso que no se aprobó por unanimidad, se aprobó algo por unanimidad que es más o menos parecido, que es adoquinado en una calle. Sí, por ahí, por eso son distintos criterios que tiene cada uno, yo te puedo dar, como lo dije en la mesa, mi punto de vista personal, son situaciones que llevan adelante el crecimiento, cuando uno hace un crecimiento en algo y después el costo se suma al impuesto a la tasa municipal y todo, pero bueno, creo que la gente es consciente de esa situación también y creo que lleva a que tu casa se valorice más y todas esas cuestiones. Me parece que es un buen proyecto también, hay que ver después la disponibilidad del plan desde la parte del gobierno y desde la parte municipal, qué es lo que se puede aportar. Estamos siempre hoy en la disyuntiva de qué podemos y qué no podemos, siempre basándonos en la parte económica. Nos encantaría decir a todos que sí y hacer todas las obras que tenemos planteadas a hacer, bueno, hoy lamentablemente la realidad no es esa. Entonces tenemos que ser muy cuidados en las decisiones que tomamos y llevar adelante lo que realmente podemos hacer. ¿Se aprobó adoquinado finalmente? ¿Cómo? ¿Se aprobó adoquinado? Sí, sí, el adoquinado siempre y cuando venga el plan desde el gobierno que nos dé el monto a cubrir en los temas de adoquines. Después el municipio habrá que ver qué puede aportar al vecino para llevar adelante la obra. ¿La gestión no la va a hacer el PJ que trajo el proyecto, sino a la MUNI, es cierto esto? Perdón, no, que no te cuento. ¿La gestión la va a hacer la MUNI o el PJ? No, no, desde el Ejecutivo él tiene que hacer la gestión para el programa FOCOM y después ver, habrá que coordinar entre los vecinos y la parte de la municipalidad, ver de qué manera se puede llevar adelante la obra, si se puede concretar. Yo creo que recién es un primer paso en la autorización, como te digo, al Ejecutivo a llevar adelante el trabajo de la ejecución. Gracias. 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 Gracias.